Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión del ciclo formativo de Bridging the GAP. Yo soy Carmen Serrano, la técnico de comunicación del proyecto y esta tarde voy a estar encargada de la moderación de la sesión. Lo primero que me gustaría comentaros es que en el cuadro del chat he compartido un enlace para que podáis acceder a la sesión que va a estar subtitulada en directo. Simplemente tenéis que copiarlo y pegarlo en un navegador web para acceder a los subtítulos en directo. Bueno, me gustaría comentar brevemente que es Bridging the GAP. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad a través de políticas públicas e instituciones más inclusivas y responsables. Concretamente, trabaja en cinco países que son Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Y uno de los objetivos generales de este proyecto es la transversalización del tema de la discapacidad en cooperación internacional. Y ese es precisamente el objetivo que persigue este ciclo de formación que comenzamos hoy como parte de la estrategia de gestión del conocimiento del proyecto. Esta formación consta de 12 sesiones, a lo largo de las cuales se tratarán diferentes temas relacionados con discapacidad y desarrollo. Las sesiones tendrán una periodicidad mensual y estarán dirigidas por expertos en cada materia a tratar. Concretamente hoy, en esta primera sesión, tenemos como presentadora a José María Viera, que es el director de la Organización Mundial de Ciegos y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el campo del trabajo de los derechos de las personas con discapacidad y el desarrollo inclusivo. Y bueno, sin más, le paso a José la palabra para que él le cuente un poco de su trayectoria e introduzca la sesión de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. A todos, en primer lugar, agradecerle a los organizadores la distinción en invitarme a participar de este seminario. Sin duda, el marco en el que se da este encuentro virtual es más que propicio porque en gran medida comenzamos una etapa a casi un poquito más de 10 años de la adopción de la convención en tratar de ir un paso más allá. Y paradójicamente, el nombre del proyecto, Breaching the Gap, me parece que ilustra mucho esta nueva etapa en la que como movimiento de personas con discapacidad y demás actores interesados estamos. Creo que es clave empezar a reducir, a unir esos extremos, reducir esas brechas que de alguna manera nos empiezan a posicionar ya con una convención y con una trayectoria hecha en otros ámbitos como, por ejemplo, pueden ser los objetivos de desarrollo sostenible. Pero para que este camino sea efectivo, digo el camino de empezar a reducir las brechas y acercar la convención a muchos más actores y empezar a transitar el precepto, el logo de nuestra convención, que es nada sobre nosotros sin nosotros, es necesario, yo diría, frenar un momento en este camino y tomar algunas nuevas instancias de formación para empezar a mirar la convención ya desde una perspectiva mucha más madura. Porque claro, al principio teníamos muchas expectativas, la convención había sido adoptada recientemente, pero a casi un poquito más de una década, como yo recién decía, tenemos mucha más jurisprudencia, tenemos mucho más recorrido hecho, tenemos muchas más organizaciones empoderadas, tenemos muchas más personas con discapacidad involucradas, tenemos información recopilada, tenemos jurisprudencia. Entonces me parece vital que en este transitar nos detuviéramos y nos animáramos también a formarnos, a intercambiar ideas para poder nuevamente reforzar lo positivo, lo fructífero de la convención y el camino que se ha recorrido hasta ahora. Y me parece que ese es el gran sentido de este ciclo de formación. Y esta primera sesión, que tiene como objetivo ser una introducción, pero al mismo tiempo me parece que el primer espacio de debate, la piedra fundamental en intercambiar ideas, es que hemos pensado una sesión de aproximadamente 90 minutos, en el que básicamente haremos lo que yo diría una primera aproximación a la convención y sus implicancias. El objetivo es justamente entender un poco cómo se vio la convención como resultado de un proceso anterior, qué es la convención en mayor o menor medida para el colectivo de personas con discapacidad, cuáles son sus principales elementos, cuáles han sido las innovaciones. También me parece importante que en esta sesión, tal los organizadores lo han previsto, discutiéramos un poco los principios rectores de la convención. Cualquier instrumento de derechos humanos tiene principios rectores, elementos como fundamentales en los que se enmarca y apoya la convención o cualquier instrumento internacional, entonces también vamos a recorrer eso. Y finalmente, me parece que si logramos entender cómo se vio la convención como resultado de un proceso, si nos aproximamos a entender algunos elementos básicos, como pueden ser las definiciones aportadas por la convención y los principios, vamos a poder llegar a analizar un poquito la estructura de la convención, qué hay dentro, qué contiene, qué es lo sustantivo de la convención, y finalmente, para dar luego paso a un espacio de preguntas y respuestas, un poco cuál es el rol de los diferentes actores en este fantástico mundo que es la convención y su importancia. Entonces, realmente esperamos que en esta sesión nos animemos a introducirnos a la convención, pero también a hacerlo de una manera innovadora y tratando de aportar elementos positivos y debate. Promover el debate es lo más importante. Por eso, verán que la estructura del seminario es lo que vamos a acabar de hacer ahora, una pequeña introducción a la sesión, un espacio de preguntas y respuestas en caso de que haya cuestiones logísticas a resolver o preguntas sobre las expectativas del seminario. Después, unos 40 minutos en donde yo voy a intentar responder a las preguntas que recién planteaba, y después, y quizás el componente más rico, es un espacio de preguntas y debate. Tratemos de no generar el espacio de comentarios, porque seguramente comentarios va a haber mucho, pero seguramente los organizadores generarán otros espacios de comentarios, pero sí de preguntas y respuestas para generar un debate interactivo en el que todos podamos llevarnos lo mejor de cada uno de nosotros que estamos participando. Entonces, si les parece bien, abrimos ahora un pequeño espacio en el que voy a volver el micrófono a Carmen, para que nos diga si hay preguntas en relación a las expectativas del seminario, a si se entendió la estructura, a si se comprende el alcance del proyecto y cómo se encuadra esta primera sesión, y después de eso podremos arrancar ya de lleno con el contenido. Paso entonces el micrófono a Carmen para el que nos asiste en este punto. Hola, pues ahora os pediría a todos los asistentes, si tenéis alguna pregunta que hacerle a José antes de comenzar a entrar en materia, por favor podéis escribirla tanto en el chat como en el apartado de preguntas que os sale en la pantalla. También tenéis la herramienta de levantar la mano para poder intervenir en directo, si preferís hacerlo por vos. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, pasamos la palabra de nuevo a José. Bueno, muchas gracias Carmen, muchas gracias. Bien, vamos, solo te recuerdo Carmen que a los 35 minutos a partir de ahora me indiques para poder comenzar el proceso de conclusión de la primera presentación. Gracias. Bien, yo recién decía, la convención, ¿no? La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y el primer objetivo es hacer un primer vuelo rasante. Me parece que lo importante es que entendamos en primer lugar que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es el resultado de un proceso, que uno podría datarlo como punto fundamental o como punto inicial allá por 1981, en donde la comunidad internacional en el seno del Sistema de Naciones Unidas plateó lo que llamó el programa de acción de las personas con discapacidad. Esa década en la que se suponía que los estados principales, garantes y responsables máximos de garantizar ciertos derechos, o todos los derechos mejor dicho, iban a tratar de tomar acciones concretas para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Pero también es cierto decir que la cuestión de la discapacidad como derechos humanos no es propia ni de aquella primera intención de 1981, ni de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Propiamente Dicha. O sea, si uno mira otras convenciones, otros instrumentos de derechos humanos, vamos a ver que no quizás en la cantidad y en la forma que nosotros hubiéramos querido, pero sí existen algunas expresiones relacionadas a la discapacidad, digamos, como cuestión de derechos humanos. Pongo el ejemplo más a la mano y que seguramente todos conocemos, que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que, por ejemplo, se hacen claras referencias a niños y niñas con discapacidad. Pero también, no solamente encontramos referencias a la discapacidad como cuestión de derechos humanos en alguno de los nueve instrumentos de derechos humanos rectores, sino también, por ejemplo, en algunas expresiones regionales. Por ejemplo, en el continente latinoamericano, y pongo este ejemplo porque somos hispanoparlantes, la mayoría de los aquí presentes, ya también en el seno de la Organización de Estados Americanos, existía un comité que trabajaba concretamente para la eliminación de todas las formas de discriminación. Entonces, también vemos que existieron antecedentes muy sólidos que dieron paso a la Convención. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante visualizar la Convención como el resultado de un proceso, y no como algo que se construyó de un día para el otro. ¿Y por qué es importante esto? Es porque justamente lo que la Convención logró hacer, y es su primera innovación, es compendiar, si se me permite crear este término, muchos de los derechos que estaban, no estoy diciendo que por el hecho de estar eran promovidos, protegidos y respetados, pero al menos estaban en relación a las personas con discapacidad. La Convención tuvo la gran capacidad de juntar en ese articulado los derechos que de por sí le correspondían a las personas con discapacidad por su simple e indivisible y extraordinaria y importante razón de que somos también seres humanos, al igual que el resto. Esos derechos estaban recogidos, pero había que compendiarlos, había que organizarlos, había que reforzarlos, y había que en gran medida indicar a los estados que firmaban la Convención, o que firmarían la Convención después de su negociación y adopción del texto, que esos derechos son propios de los seres humanos, como cualquier otro tipo de derecho. Que las personas con discapacidad somos, al igual que el resto, un grupo capaz y con el pleno derecho de gozar de justamente todos los elementos propios o inherentes a la vida de cualquier ser humano. Y justamente cuando yo digo que las personas con discapacidad somos un grupo de personas que conviven en una sociedad, es bueno referirse a dos componentes que para mí describen este grupo de personas con discapacidad. Uno es el cuantitativo, y me refiero a las estadísticas provistas por la Organización Mundial de la Salud, que habla que aproximadamente un 15% de la población en el mundo son personas con discapacidad. Si quisiéramos ponerlo más en números, podríamos decir que un billón de personas en el mundo son personas con discapacidad, si queremos aún bajarlo más a una realidad tangible, y a mí siempre me gusta generar esta analogía, podríamos decir que las personas con discapacidad, si tuviéramos todos una misma nacionalidad, seríamos la tercera nación más poblada del mundo, después de India y de la China. Entonces eso cuantitativamente da una dimensión de quiénes es o quiénes conformamos en el grupo de personas con discapacidad. Reitero, una tercera nación más poblada en el mundo sería la ocupada si todos viviéramos las personas con discapacidad en una nación. Analogía que afortunadamente no existe, porque sería poco propicio y casi contra la convención que todos estuviéramos las personas con discapacidad aglutinadas en una nación. Pero para darnos dimensión cuantitativa, somos la tercera población más grande en términos de países del sistema internacional. Pero fíjense qué interesante, si vamos un paso más allá y tomamos estadísticas del Banco Mundial, las combinadas también con la Organización Mundial de la Salud, dicen que de ese 80% del billón de personas, viven, que son personas con discapacidad, viven en países menos desarrollados. Y acá es donde cobra una vitalidad supina el marcado camino de intentar hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad gocemos, al igual que el resto, de todos los derechos. Porque realmente decir que el 80% de ese billón de personas vive en países en desarrollo, países menos desarrollados, nos lleva a pensar, y de ahí conectar lo cuantitativo con lo cualitativo, que las personas con discapacidad, por lo general, vivimos en situaciones absolutamente desfavorables, y vivimos aún más en contextos donde la realidad nos lleva muchas veces a estar en lugar de incluidos, excluidos. Sin desmedro de esto, hay que decir que en países más desarrollados, o en países que de pronto, por ejemplo, tienen mejores performances económicas, no necesariamente esto se ve reflejado en una mejora en el respeto, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, habría que, y en la línea de lo cualitativo, no asumir que el hecho que el país, de que por ejemplo estemos hablando, se desempeñe económicamente bien, o tenga buenos índices en materia de desarrollo general, eso se traslada a las personas con discapacidad. Y esto, nota al pie, habla justamente de la perspectiva de los derechos humanos que tenemos que darle a la discapacidad. Y no, quizás, una visión incrementalista, o una visión economicista, si se quiere, de la inclusión. Si no, basta poner como ejemplo algunas políticas de países centrales o países desarrollados, en donde, por ejemplo, prestan mucha asistencia financiera a personas con discapacidad, pero sin que éstas tomen un papel protagónico en decidir cómo quieren implementar la asistencia financiera. Y justamente esa es la diferencia entre el gran enfoque que se abandonó cuando adoptamos como propia la convención y el enfoque que nosotros podríamos decir que la convención dio a luz. Estoy hablando de dos enfoques antagónicos, pero al mismo tiempo sucesivos. Porque uno podría decir que, otrora, históricamente, el enfoque que nosotros siempre nos permitía describir la situación de las personas con discapacidad, la situación social, política y económica, era el que nosotros llamamos como enfoque de beneficencia. En el que, claro, se asumía, y hago un paréntesis de acuerdo a la biblioteca, de acuerdo a los investigadores, podríamos nombrar el modelo médico, el modelo de la caridad, pero al menos para entender de manera global, me gustaría que se queden con la idea de el enfoque de beneficencia versus el enfoque de derechos humanos, y que justamente el enfoque de derechos humanos es sucesivo o consecuencia del enfoque de beneficencia, y para el, en términos de la convención, hablamos de modelo social de la discapacidad. Pero volvamos un instante atrás y tratemos de definir el enfoque de beneficencia para poder después contrastarlo al enfoque de derechos humanos o al modelo social de la discapacidad de la convención. El enfoque de beneficencia es un enfoque en el que básicamente existen al menos dos preceptos que lo guían. El primero es asumir que el individuo tiene una deficiencia, y que esa deficiencia le genera dificultades para incluirse en la sociedad, para poder interactuar con la sociedad. Entonces, en ese contexto, la persona con discapacidad se le identifica porque, por ejemplo, tiene una deficiencia física, esa deficiencia física le genera ciertas dificultades y esas dificultades impiden o reducen la posibilidad de incluirla en la sociedad. En ese contexto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el segundo precepto y casi cae de maduro? Bueno, lo que había que intentar hacer era o corregir esa deficiencia o tratar, en el caso de que no se podía corregir, brindarle, llamémosle, cobijo a esa persona que era deficiente y que por ende no podía incluirse, a tal manera que pudiera coexistir, yo diría, casi simplemente transitar la vida en sociedad. Por eso, en ese enfoque de beneficiencia, que algunos denominan, si lo queremos dividir y hablar más técnicamente, modelo médico, etcétera, etcétera, por ejemplo, los profesionales de la salud tenían como mandato intentar a toda costa corregir las deficiencias, ¿sí? para reducir las dificultades y por ende intentar incluir a la persona con discapacidad, a la persona a la que se tenía que amoldar a la sociedad. Y cuando esto no sucedía, la sociedad tenía que, vía la caridad, vía el asistencialismo, etcétera, etcétera, tratar de que esa persona con discapacidad transitara la vida lo menos dolorosamente posible. Ese es el enfoque de la beneficiencia, que si lo contrastamos con el modelo social de la discapacidad o el enfoque de derechos humanos, este nuevo enfoque tiene para mí los siguientes preceptos que son los más importantes. En primer lugar, se asume que, en todos casos, más que preguntarnos cuál es la deficiencia de la persona, lo que por ahí también sería bueno que nos preguntemos es cuál es la deficiencia de la sociedad que hace que esa persona que tiene una deficiencia física, mental o sensorial, estoy usando palabras, vocablos de la convención, cuál es la deficiencia de la sociedad que hace que esa persona con esas características vea menguado su posibilidad de participación o su posibilidad de inclusión. Y me pongo un ejemplo que por ahí puede llegar a ilustrar. una persona con una deficiencia visual, claramente, viéndola desde el enfoque de la beneficencia, tiene serias dificultades para incorporar, incluirse en la sociedad. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuáles son las deficiencias que la sociedad tiene para que esa persona con discapacidad visual no pueda incluirse plenamente, podríamos decir una sociedad cuya información es principalmente distribuida a través de medios visuales. ¿Sí? Entonces, si la sociedad, por ejemplo, informa de sus calles, de sus oficinas, de sus parques y museos a través de una comunicación visual, esa persona con la deficiencia visual, claramente, pero como consecuencia de la deficiencia de la sociedad, no puede incorporarse o no puede incluirse, mejor dicho, de manera plena y efectiva. Y ese es el gran shift que hace, el gran viraje que hace la convención como piedra angular en el traspaso del enfoque de beneficiencia al modelo social de la discapacidad. Cuando miramos en vocablos, en términos, en la terminología de la convención, yo no estoy hablando de otra cosa que no son las barreras que impiden la plena inclusión. ¿Sí? Y ya, poquito a poco, nos vamos metiendo en el texto propiamente dicho de la convención y en sus primeros artículos en donde, por ejemplo, hace un aporte a la definición ¿sí? de qué entendemos por personas con discapacidad. Y fíjense qué interesante. Lo primero que hay que decir es que la convención evita dar definiciones de discapacidad porque justamente cree que es un término en permanente evolución y que en todos casos hablar de discapacidad es restrictivo y limita el alcance de la convención. En todos casos, de lo que tendríamos que hablar es cómo puede la convención identificar al grupo objetivo que es las personas con discapacidad y cuando intenta con éxito definir al grupo de personas con discapacidad dice que son aquellas personas que tienen a largo término deficiencias físicas mentales y sensoriales que combinadas con las barreras no estoy haciendo una lectura textual estoy haciendo una lectura interpretativa del artículo de la convención que estas personas que en largo término tienen deficiencias físicas mentales y sensoriales que combinadas con barreras actitudinales y físicas por parte de la sociedad hacen que la participación y la inclusión no sean reales y efectivas fíjense acá varios elementos que se transforman en preceptos que acompañan el desarrollo del modelo social en primer lugar personas que tienen a largo término deficiencias físicas mentales o sensoriales pero la gran innovación es acá hablar de barreras físicas y aptitudinales de la sociedad ¿por qué decíamos físicas y aptitudinales? porque no solamente el no contar con o el contar exclusivamente con información diseminada por medios visuales es una barrera de la sociedad sino también por ejemplo los mitos o los prejuicios que existen en torno a las personas con discapacidad son barreras aptitudinales pensar por ejemplo que las personas con discapacidad intelectual solo pueden hacer tal o cual cosa o están imposibilitadas de crear y de formar familia de ser madre y cuidar de niños etcétera etcétera son prejuicios que derivan en las barreras aptitudinales que también son identificadas dentro del contexto de la sociedad como elementos que previenen o limitan la participación real y efectiva y fíjense que muchas veces he nombrado estos dos adjetivos acompañando a la participación real y efectiva porque justamente tenemos que hablar en el marco de la convención de una participación real y efectiva y esta es la gran diferencia entre una participación que se da solo como instancia de validación de pronto de alguna política pública o de algún programa y una participación real y efectiva en el que las personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas pueden generar instancias de consulta interacción etcétera etcétera para que se den políticas y programas efectivos y sustantivamente significativos para las personas con discapacidad pero entonces si lográramos empezar a mapear un poco los conceptos que venimos hablando hasta ahora yo creo que lo más importante de diferenciar es o de subrayar en este esquema es la convención como resultado de un esfuerzo la convención como expresión compendiadora o de generar compendios sobre los derechos que este grupo de personas con discapacidad tiene que gozar de manera plena el antagonismo expuesto de la mano de la convención al enfoque de beneficencia versus el enfoque de derechos humanos y como este último cobró sentido y protagonismo de la mano de la convención y si se me permite agregar un punto más de muchos que iremos viendo a lo largo de los minutos que nos quedan por delante es justamente la convención como instrumento de derechos humanos porque claro hasta aquí podríamos decir que todos coincidimos con lo que yo acabo de expresar o la mayoría podría coincidir con la necesidad de que las personas con discapacidad sean visualizadas o visibles como personas que los estados tienen que hacer lo máximo posible que sería positivo eliminar las barreras físicas y actitudinales que sería excelente trabajar sobre los prejuicios y mitos que existen en torno de las personas con discapacidad pero claro de todo lo que yo acabo de describir que podríamos encasillarlas en la expresión políticamente correcta o diplomáticamente aceptable hacer de esto un instrumento obligatorio por parte de los estados justamente la diferencia es tener una convención los estados todos reconocen la importancia de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad pero lo importante es que nosotros como colectivo hayamos podido negociar y dice dicen los 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 anecdotarios o la la historia en torno a la negociación que fue una convención exclusivamente resultado de la negociación de las personas con discapacidad que fueron convocadas y de sus organizaciones representativas que los estados a diferencia de otras convenciones realmente escucharon fuertemente a las a las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas y demás actores involucrados en el proceso de negociación podemos decir que la convención es justamente el texto que obliga a los estados que tiene carácter obligatorio y por ende que los estados están una vez que la firman la ratifican y la implementan obligados a no solamente implementarla sino también monitorearla porque la convención si bien los otros instrumentos de derechos humanos lo hacen la convención también presta mucha atención y mucho énfasis es muy enfática en cómo se dan los mecanismos de monitoreo ya vamos a avanzar en eso pero por ahora recordemos instrumento legalmente obligatorio que los estados son los que firman implementación y monitoreo como pilares fundamentales todo esto cortado transversalmente por el rol de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas pero vayamos un pasito más allá y digamos ok resuelto el enfoque de beneficiencia resuelto el enfoque de derechos humanos avanzada la cuestión importante de cómo entender la convención saber que la convención cuando los estados la ratifican pasa a ser un instrumento propio del plexo normativo del estado pero ¿qué encontramos en la convención? ¿qué hay dentro de la convención? ¿cómo se puede mirar su articulado? bueno ustedes tienen material de lectura de apoyo un excelente para mí forma de ver una excelente selección de material de aprendizaje yo voy a extraer algunos de los elementos más fundamentales de ese compendio que los organizadores han preparado cuando hablamos de la estructura de la convención justamente hablamos de una primera parte desde los artículos uno al nueve que se denomina disposiciones generales vamos a describirlas a estas disposiciones generales más en detalle luego pero sí quiero que se entienda como disposiciones generales los elementos que no importa qué artículo de la convención nosotros queramos leer siempre tienen que estar presentes ustedes visualicen en las disposiciones generales como la hoja de ruta para que el resto del articulado de la convención cobre sentido ¿sí? entonces cualquier artículo tomemos empleo educación lo que fuere las disposiciones generales tienen que estar plasmados en esos artículos particulares por eso del uno al nueve hablamos de disposiciones generales después la segunda parte de la convención es desde el artículo 10 al 30 y que justamente son lo que nosotros denominamos derechos específicos ¿sí? ¿se acuerdan al principio cuando yo decía bueno la convención viene a a compendiar muchos de los derechos presentes? bueno en todos casos lo que de la mano de esa afirmación lo que los artículos 10 a 30 hacen de la convención es justamente hablar de temas específicos ¿sí? por ejemplo del acceso a la justicia de la igualdad ante la ley de el empleo de la educación de la vida autónoma de la salud de la habilitación y rehabilitación de la vida política del disfrute de las actividades culturales deportivas y sociales de la vida en familia de la libertad de circular de las obligaciones que tienen los estados en relación a la nacionalidad y a la seguridad personal de las personas con discapacidad etcétera entonces tenemos del artículo 10 al 30 lo que nosotros denominamos disposiciones específicas artículos concretos para temas puntuales ¿sí? que recuerden tienen que estar todos transversalmente leídos con las disposiciones generales que son del artículo 1 al 9 después si seguimos analizando la estructura tenemos del 31 al 33 lo que nosotros denominamos otros artículos importantes ¿por qué? porque del 31 al 33 es decir del 31 32 y 33 se dan para mí los vehículos que van a hacer que los artículos específicos acuérdense del artículo 10 al 30 más las disposiciones generales puedan llevarse a cabo yo visualizo siempre al artículo 31 32 y 33 como lo que permite que la convención pueda implementarse y monitorearse acuérdense estas dos palabras que yo dije unos minutos atrás ¿por qué digo? porque miren el artículo 31 por ejemplo habla de la recopilación de datos e información nosotros podemos decir artículo relacionado al empleo al derecho al empleo y un trabajo decente por parte de las personas con discapacidad pero si yo no tengo por ejemplo datos si yo por ejemplo no cuento con recursos provenientes de la cooperación internacional de alguna manera yo por ahí difícilmente pueda implementar y monitorear el derecho al empleo como elemento fundamental de las personas con discapacidad y si nos detenemos puntualmente en el artículo 33 justamente habla de lo que nosotros denominamos monitoreo en líneas generales y que es justamente el seguimiento la aplicación y el seguimiento a nivel nacional ¿por qué decimos esto? porque la convención y hablamos acá un poquito sin entrar en técnico de procesos de relaciones internacionales o de derechos internacionales públicos la convención tiene como llamémosle tres principales perdona José perdona ¿podéis escucharme? y expresa ante la comunidad internacional la voluntad de adquirir de incorporar ese instrumento internacional que en este caso es la convención de los derechos de las personas con discapacidad y finalmente vuelve al espacio doméstico y es donde para mí el artículo 33 de la convención cobra un papel fundamental y que es justamente darle aplicación y seguimiento por eso la convención identifica por ejemplo un órgano de aplicación de la convención a nivel nacional ¿Hola? José perdona que es que teníamos un problema con el audio que se había perdido pero ya va todo bien parece ¿Hola José? escuché a alguien no sé si eras tú Carmen que hacía algo no logré escuchar bien solo quiero una confirmación si es que a veces se pierde tu audio pero parece que ya va bien continúa por favor a ver si si funciona no, no se oye esa palabra no se oye perdón perdona José disculpad porque tenemos algún problema con la conexión y no no podemos escuchar bien a José vamos a tratar de solucionarlo José perdonad un momento por favor de solucionarlo Carmen, quiero solo que me des algún ok que me están recibiendo bien. ¿José, hola? Sí. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, sí, es que habíamos perdido tu conexión. Bien, bien. Bueno, entonces vamos, si les parece bien, vamos a poner algún fondo de pantalla que Carmen nos pueda asistir y vamos a sacar la cámara para tener mejor espacio de banda, si les parece bien. Perfecto. Sí, de todas formas, José, perdona, si quieres puedes ir recapitulando ya unos 10 minutos las ideas más importantes de lo que has tratado y ya luego pasamos al turno de debate. Ok, perfecto. Gracias, Carmen. Bueno, entonces, yo sí creo importante, y subsanamos cualquier información perdida ahí en el espacio de preguntas y respuestas, tener idea que el artículo 33 es el que nos da la pauta de la aplicación y monitoreo sobre la convención. Después nos quedan dos secciones más del texto propio de la convención que justamente son importantes. El resto son del artículo 33 al 50, de carácter muy procedimental, operativo, si se quiere, pero que dan vida justamente a lo que nosotros llamamos el comité de expertos. Que existe en todo instrumento de derechos humanos, pero es vital en el marco de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, porque es un conjunto de 20 expertos independientes que tienen como principal funciones dos, entre muchas de las que tiene, pero voy a destacar dos al menos. Una es la de monitorear cómo cada estado firmante de la convención implementa la convención propiamente dicha, y en el caso de cuestiones individuales, y acá ya lo conectamos con el otro elemento de la convención, que es el protocolo adicional, o protocolo optativo o facultativo, según se quiera llamar, que es justamente la posibilidad de que esta convención no sea solamente en relación a los estados, sino que en el marco del protocolo facultativo, individuos o grupos de individuos pueden informar al comité sobre algunas de las violaciones de los derechos fundamentalmente recogidos en la convención. Entonces, del 33 al 50, la estructura es leerla desde la lógica del comité que da seguimiento a nivel internacional de la convención, y aparte de dedicarle un párrafo muy especial y muy importante, yo creo que en gran medida está subestimado, es el rol del protocolo facultativo como instrumento en el que los individuos o grupos pueden presentar diferentes situaciones ante el comité. Ok. Quiero detenerme en mayor detalle, porque si ustedes después leen la convención y los instrumentos que tienen de aprendizaje, van a poder trabajar muy bien y muy solos en los artículos específicos, en el artículo 31, 32, 33, pero yo sí me quiero, y he dejado esto al final, porque me parece el mensaje más importante, que miremos con mayor detenimiento lo que llamamos disposiciones generales, que es el artículo del 1 y el 9. Porque fundamentalmente ahí se recogen algunos elementos que paso a explicar y que forman parte vital de la convención. En primer lugar, los principios. ¿Se acuerdan que yo hace unos minutos atrás decía, hay que mirar a toda la convención con los 9 artículos y las disposiciones generales? Ya avanzamos en algunos. Cuando hablábamos de la definición, cuando decíamos que la convención es un compendio de artículos, pero que de ninguna manera restringe derechos ya adquiridos, eso es importante. Si existe el caso en el que un derecho en algún estado es más favorable que los contemplados en la convención, la convención no restringe ese derecho más favorable, sino la convención pretende ser un mínimo estándar que tienen que seguir los estados firmantes de la convención para garantizar, promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Y en esto de las disposiciones generales, hay para mí dos elementos vitales a tener en cuenta. Uno son los derechos civiles y políticos, que la convención es muy clara y habla justamente de que son de implementación inmediata. Por ejemplo, la discriminación tiene que ser algo que debe detenerse de manera inmediata. Y de esa manera, por ejemplo, cualquier derecho civil o político debe hacerse en esa línea. Por eso hablamos también de aquellos derechos de implementación inmediata, de aplicación inmediata. Pero también reconocemos que existen otros derechos, como pueden ser los económicos, sociales y culturales, que demandan un carácter progresivo en su implementación. En primer lugar, porque el justamente aplicarlos no va a ser de un día para el otro. Y se sabe que los estados van a tener que desarrollar recursos, estrategias, asignar financiamiento, etcétera, etcétera, para que estos derechos, por ejemplo, los económicos, sociales y culturales, se apliquen de manera eficiente. Por eso hablamos de esta diferenciación entre progresivo e inmediato. Discriminación es inmediato, progresivo, tenemos que lograr que los estados hagan su máximo posible esfuerzo, pero sabemos que lleva tiempo, pero lo importante es que nunca volvamos para atrás. Si de pronto en un proceso de votación, y que pretendemos que este proceso de votación, recogido en los artículos específicos de la convención, sea inclusivo y sea acorde a la convención, cada proceso eleccionario tiene que ser mejor que el anterior. No podemos estar nunca peor que antes. Y ese es el carácter progresivo que tenemos que darle a unos de nuestros derechos, particularmente a aquellos vinculados al espacio económico, social y cultural. Pero me quiero detener en los principios rectores. Los principios rectores fueron ocho que la convención recogió, y que yo voy a nombrar al menos, y no porque no sean importantes los ocho, sino por una cuestión de seleccionar, para mí, los más significativos, y los que en un curso introductorio como este tienen que estar presentes. Y que es justamente, por ejemplo, el respeto a la dignidad. Que es el primer principio que recoge la convención. Y voy a poner un ejemplo que lo tienen en sus textos de lectura. Cuando una mujer de la India, en un estudio que hizo la Universidad de York, de Canadá, le contaba a su entrevistador que, por ejemplo, por su discapacidad, ella tenía que salir, cuando salía sola, tenía que sí o sí pedir ayuda para cruzar la calle. Y que las personas, particularmente los hombres que le prestaban esa asistencia para cruzar la calle, le la tocaban o le insinuaban situaciones poco afortunadas. Dicho esto por la persona que entrevistaba en la India. Justamente ese es un ejemplo de cómo hablamos del respeto a la dignidad. La mujer esta que estamos hablando, ella misma decía, yo para poder salir de manera sola, sí o sí necesito que alguien me ayude. Y por ende, tengo que exponerme a no ser tratada dignamente como mujer, y que los hombres que la ayudaban se aprovecharan. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo la convención pone como principio elemental el respeto a la dignidad. Otros principios elementales son el de la autonomía, el de la accesibilidad. No podemos pensar en esto que hablábamos hace un rato, del enfoque de derechos humanos, sino hablamos que se aplique el principio de la accesibilidad. Y para mí, y los invito a mirar con mayor detenimiento todos los principios, pero al menos dos que son importantes. Uno es el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad, y preservar su identidad. Fíjense qué interesante, porque la convención reconoce que aparte de ser personas con discapacidad, en muchas situaciones, son niños y niñas con discapacidad. Y esto habla de que justamente el grupo de personas con discapacidad, aparte de que somos personas con discapacidad, somos trabajadores, somos refugiados, somos hombres, somos mujeres, somos niños, somos niñas, somos personas con distintas orientaciones sexuales, religiosas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, incluir un principio, al rango de principio, el respetar la evolución de las facultades de los niños y niñas, y de preservar su identidad, habla justamente de cómo es diverso el grupo de personas con discapacidad, y cómo en gran medida se necesitan algunos principios específicos que promuevan esta cuestión. Y otro principio, que es para mí fundamental también en esta línea, es el respetar la diferencia entre el hombre y la mujer. Y eso trae a colación el artículo número 6 de nuestra convención, está dentro de estos nueve primeros, que habla de grupos específicos dentro del gran colectivo de personas con discapacidad, y es, por ejemplo, la cuestión relacionada a las mujeres y niñas con discapacidad. O el artículo también relacionado a niñas, dentro de los nueve primeros artículos encontramos un artículo específico sobre niños y niñas con discapacidad. Entonces, estos principios que son los rectores de la convención, y que los pueden encontrar también de la mano de las obligaciones que tienen los estados en su artículo 4, y que es importante que lo podamos internalizar, habla justamente de que reconocemos dentro del grupo de personas con discapacidad elementos puntuales o subgrupos puntuales que necesitan mayor asistencia. Quiero cerrar con otro de los artículos, aparte del 4, donde habla de las obligaciones, de los principios fundamentales de los niños y niñas, y por ejemplo, del número 9, que es accesibilidad, y me corrijo, creo que dije 6 en relación a un artículo anterior, pero justamente el de accesibilidad es el número 9, pero quiero cerrar un poco la presentación con para mí uno de los artículos dentro de los nueve primeros, que cobra una vitalidad fundamental, y es el artículo relacionado a la toma de conciencia y difusión por parte de los estados y todos los actores involucrados de la convención. Fíjense que está dentro de los nueve primeros, y es el artículo número 8, y que justamente habla de la toma de conciencia de poder difundir los derechos recogidos en la convención. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque no es casual que esté dentro de las disposiciones generales y que tenga que ser transversal a todos los artículos, porque lo más importante para hacer que la convención sea una realidad y el lema nada sobre nosotros y nosotros, perdón, sea una realidad, es que los estados y todos los actores tomen como propio el artículo relacionado a la toma de conciencia y la divulgación de la convención. De esa manera, todos los artículos específicos, pero más importante los principios, las obligaciones, y el cambio de paradigmas y el modelo social de la discapacidad, va a ser cada vez más tangible y más sustentable. Yo me detengo hasta acá, paso ahora el micrófono a mi colega Carmen para poder conducir un poco el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Pues nada, precisamente uno de los próximos webinars que vamos a tener es, como hablabas, del tema de género y discapacidad, que es una de las intersecciones que tienen que ver con discapacidad. Y bueno, y ahora quiero pasar el turno de preguntas a los asistentes. De momento tenemos una pregunta, no sé si hay alguien más que la vaya dejando en el cuadrito de preguntas o en el de chat. Y tenemos a Adriana Jiménez, que pregunta que si significa que la convención tiene muchos vacíos, porque tú comentabas que la convención tenía muchas expectativas pendientes y que si eso significa que tiene vacíos que responder. No, no, justamente puede haber sido una mala interpretación de mi parte, porque justamente creo que es lo opuesto, diríamos. La convención, propiamente dicha, no tiene vacíos. La convención es, a decir de muchos pensadores y de personas autorizadas en la materia, una de las convenciones más innovadoras que logra estar muy allornada la situación del siglo XXI. En todos casos, los vacíos corresponderán al rol que los estados tienen en su implementación y monitoreo. Sería injusto cargarle a la convención los vacíos propios del incumplimiento por parte de los estados. Entonces, yo para responder a Adriana, diría, si los vacíos se refieren a la convención propiamente dicha y a su alcance, yo diría que no tiene. Sí coincido en que en todos casos existen, son ideas vacíos, pero sí enormes desafíos aún pendientes por parte de los estados firmantes en la implementación y monitoreo efectivo de la convención. ¿Alguna pregunta más? Como os he comentado, podéis levantar la mano o dejarlas ahí en el apartado de preguntas o el chat. Vale, mira, pregunta Julio, si puedes ampliar la definición de la discapacidad. Bien, sí. A ver, es bueno que siempre tengamos presente que la convención no define discapacidad, diríamos, ¿no? Eso es algo que lo tenemos que tener en claro. Pero en todos casos, lo que hace en su artículo número uno es hablar de cuál es el alcance, para quién está pensada esta convención. Y justamente habla de qué está pensada para personas que tienen a largo plazo deficiencias físicas, mentales o sensoriales que, combinadas con las barreras aptitudinales y físicas que se encuentran en la sociedad, impiden la inclusión social real y efectiva. Hay que hacer una aclaración, y es muy propia de nuestros países. La convención no dice que tener una definición de discapacidad esté mal. De hecho, algunos textos interpretativos de la convención hablan de que justamente para algunos derechos puntuales es necesario tener una definición. Por ejemplo, para asuntos de empleo, para poder recibir beneficios en materia educativa, para poder contemplar ajustes razonables, etcétera, etcétera, es necesario tener definiciones. La convención no desalienta a los estados. En todos casos, recordemos que siempre la convención es lo mínimo, es el estándar mínimo presente. Y cuando hace el cambio del enfoque de beneficiencia, del enfoque de derechos humanos, a este modelo social de la discapacidad, lo que reformula es claramente la noción de discapacidad. Dice, bueno, a ver, no podemos hablar de una definición de discapacidad de manera abstracta, sino la apliquemos a dos variables concretas. Las personas, que son las personas con discapacidad, y las barreras, que son las impuestas por la sociedad. Y en esos dos pilares, es que reformula, y viene, como consecuencia de un proceso de negociación, un artículo 1 en el que se da una definición de cuál es el alcance de la convención. Pero para responder a Julio concretamente, lo más interesante es que se incorpora al concepto, o a la noción general de discapacidad, la barrera impuesta por la sociedad, y que es justamente donde cobra sentido este cambio de paradigma. Es decir, una persona con discapacidad visual, de pronto puede verse más o menos menguada su participación, de acorde o acuerdo a las barreras que la sociedad imponga, para que esa persona con discapacidad se incluya. Hablaba yo, al principio de la cantidad, el caudal de información, que solo se da por medios visuales. ¿Sí? O por ejemplo, la ausencia casi absoluta de información provista por medios para personas sordos ciegas. O la enorme lucha que llevan las personas, la comunidad sorda, y las personas con discapacidad auditiva, para poder contar con información, no solamente por vías, por medios destinados a personas sin discapacidad, pero sí, por ejemplo, el reconocimiento de la lengua de señas. ¿Sí? Entonces, me parece que esa es la gran innovación en materia de definiciones. de la mano de otras definiciones. Seguramente a lo largo de estos 12 webinarios, tendrán la posibilidad de ahondar en definiciones muy precisas, como son los ajustes razonables, implementación progresiva e inmediata. Yo simplemente intenté ilustrar de manera genérica el primer abordaje. Gracias, José. Otra pregunta de Soledad Torres, que pregunta si técnica y políticamente las personas con discapacidad son parte de la diversidad o de las diferencias. No, básicamente la convención incorpora también la noción fuerte de la diversidad. ¿Sí? Las personas con discapacidad son, somos, en todos casos, yo no diría consecuencias, sino somos expresión de una tendencia a la diversidad cada vez más marcada, el gran desafío en todos casos va a pasar por ver cómo esa diversidad puede aplicarse en beneficios concretos a la protección, promoción y respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Ok. Otra pregunta es de Eva Otero, que pregunta por los mecanismos jurídicos internacionales para dar seguimiento al cumplimiento de la convención. Bien. Yo, salvo que Carmen me indique lo contrario, voy a hacer una muy genérica introducción, porque de seguro eso lo van a abordar en algún webinario específico. Decía yo, entre los artículos 33 al 50 se establece cuál es el mecanismo de monitoreo internacional. La convención crea un comité de 20 expertos que revisa los estados y los estados de manera periódica, una vez que reafirmaron la convención y siguiendo ciertos procedimientos tienen la obligación de reportar qué es lo que los estados hacen en materia de implementación de la convención y en ese proceso de reporte, en ese proceso de monitoreo, el comité también escucha a la sociedad civil organizada en las personas con discapacidad y a través de sus organizaciones representativas que también tienen la facultad de elevar un informe al comité que tiene el mismo alcance en términos de recepción a los miembros del comité, tiene el mismo alcance que el informe que emite el estado, es decir, el estado emite un informe que los miembros del comité leen, pero la sociedad civil también tiene la posibilidad de emitir un informe que los miembros del comité leen y después se da un diálogo interactivo entre el comité y el estado para que finalmente el comité, este conjunto de expertos independientes, pueda elaborar lo que conocemos como documento de conclusiones o recomendaciones finales, que son algunas apreciaciones que este comité entiende el estado bajo revisión puede utilizar para implementar mejor la convención. Muy rápido, muy genérico, hay cursos enteros que se dedican a mirar la revisión, de seguro Bridge the Gap lo ha contemplado y lo va a hacer, pero básicamente existe un mecanismo muy participativo, anclado en el comité en el que la sociedad civil y el estado, el gobierno, la administración del país bajo revisión participan de manera dinámica. Ok, gracias José. Perdona, Eva María Otero que había hecho esta pregunta, tenía la mano levantada, no sé si era para hacer esta pregunta o si quiere hacer otro comentario, si quiere le abro el micro. ¿Eva? No, no, perdona, había sido un error. Ah, vale, perdona, pues entonces pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Adriana Jiménez ¿cuál es su opinión sobre el avance de los países europeos respecto de los países subdesarrollados o en relación o en desarrollo en el cumplimiento de la convención? Bien, yo hace algunos minutos atrás decía que sería un error asociar directamente la noción genérica de desarrollo o la performance económica con la implementación y monitoreo de la convención. Justamente la violación a cualquier derecho humano puede tener distintas expresiones según el contexto pero en definitiva no deja de ser una violación al derecho humano, diríamos. Entonces me parecería poco prudente asignar una categorización, es decir, aquellos lo hacen mejor que estos porque son más o menos desarrollados. En todos casos de acuerdo al contexto hay derechos violados de diferentes formas o hay algunos derechos más respetados que otros y promovidos que otros. De pronto en países menos desarrollados derechos como a la salud, a la salud sexual y reproductiva para las mujeres con discapacidad por ejemplo están mucho más violados que en otros contextos. Pero no significa que en estos otros contextos de pronto por ejemplo el derecho a la vida política, el derecho a la participación social, el derecho al acceso a la cultura, etcétera, etcétera también no sean motivos de violaciones. Entonces aquí quiero decir tanto la violación como la protección, promoción y respeto de los derechos humanos tiene distintas formas en algunos países se hace mejor que en otros pero no necesariamente está asociado a una performance mejor o peor en general del país diríamos, ¿no? Tiene distintas expresiones. Muy bien. Nancy Calliano pregunta ¿cómo se organiza la sociedad civil, organizaciones para participar y cómo se determina la representatividad de los diferentes grupos? ¿Si se consensúan nacionalmente o cómo suelen trabajar? Bien. Excelente. Gracias, gracias. Yo, a ver, un poco lo ato con alguna pregunta de alguna colega de hace unos minutos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los vacíos? Y yo diría más bien ¿cuáles son los alcances de la convención? La convención no nos olvidemos que establece mínimos y los mínimos en esta materia la convención nos dice muy claro garantizar la participación de la sociedad civil. La convención ni la convención propiamente dicha ni el comité de expertos puede bajo ningún punto de vista porque no sería posible humanamente posible decir cómo se tienen que organizar en un país la sociedad civil para poder reportar ante el comité. Lo que en todos casos claramente establece es que debe existir la participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo. Será desafío de la sociedad civil de ese país y obligación del Estado de la administración de ese país que, primero, el Estado promueva la consulta con la sociedad civil y la participación de la sociedad civil y las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas que se organizen de manera democrática, dinámica y participativa para poder llevar la voz de todas las personas con discapacidad de ese país en el proceso de monitoreo. Pero no existe un mecanismo formal y escrito sino más bien principios que hablan de la participación, la democracia, la representatividad como elementos mínimos que la convención y el comité siempre recomienda que exista en la sociedad civil de cada país. Pero, como decía, es desafío local de cómo organizarse y garantizar que todos estemos incluidos. Ok. Un comentario de Mónica Cortés que dice que considera que la exigencia de no discriminación de manera inmediata en los estados que firman el tratado es muy importante y aclaratoria porque a veces los estados aplican exclusivamente el principio de progresividad para todo, como por ejemplo en el acceso a la educación. No sé si quieres añadir algo más a ese comentario. Sí, primero coincidir con Mónica en la línea del pensamiento de lo progresivo versus lo inmediato y por eso al nombrar lo inmediato ponía la cuestión de la discriminación como lo más expresivo, lo más simbólico en decir que uno puede entender que será progresiva la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política de un estado, uno podrá entender que puede ser progresiva el promover la vida cultural de las personas con discapacidad y el acceso a expresiones culturales, teatrales, recreativas, etcétera, etcétera, pero uno no puede resignar la continuidad de la discriminación por motivos de discapacidad y por ende es justamente un derecho que tiene que ser de implementación inmediata. Así que no puedo decir otra cosa que la plena coincidencia y sin que lo progresivo y permitan avanzar un paso más allá, sin que lo progresivo sea desmedro de la calidad, diríamos, porque muchas veces reciben como respuesta muchos de la sociedad civil decir por parte de los bueno, estamos trabajando progresivamente, la convención lo reconoce a esto como algo progresivo, tenemos que ir haciendo. Por eso yo cuando explicaba decía, lo progresivo necesariamente tiene que mostrarnos que siempre el camino es hacia adelante y nunca que hay retroceso. Uno puede entender que es progresivo, que lleva tiempo, pero lo que uno tiene que claramente tener presente es que no se puede estar peor que antes y me parece que eso es un poco la expresión de lo progresivo. Ok, nos quedan aproximadamente 20 minutos y tenemos unas 5 preguntas hasta el momento, así que si os parece vamos a cerrar con esas preguntas y si tenéis alguna otra cuestión pues luego podéis indicarlo en el mail que os vamos a enviar con un formulario de satisfacción y ahí podéis hacer todas las preguntas que necesitéis. Vale, ahora le paso de nuevo una pregunta a José que es de Katia Chacón que comenta en Centroamérica los derechos de las personas con discapacidad son vulnerados y la convención es poco socializada. La convención permite a la sociedad civil sumarse a la incidencia y a la lucha de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Es pues un marco legal que respalda las acciones sociales? Bueno, es una pregunta que nuestra 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 colega de Centroamérica creo que nos hace a todos, nos interpela a todos. La convención es un texto lo he dicho ya creo que reiteradísimas veces el gran desafío es darle vida a ese texto diríamos y eso es una responsabilidad de todos los que estamos acá y que justamente me imagino que ha sido un poco la génesis hasta de Breaching the Gap es decir tratar de darle vida al texto fabuloso que es la convención. Tengo la sensación y la comparto con muchos colegas que la convención ha sido el fruto de activistas que tenían muy claro la necesidad de tener un instrumento. Será responsabilidad nuestra ahora de darle vida a ese instrumento que nuestros activistas nos han legado y en ese camino me parece que responde un poco a la pregunta de Katia me parece si mal no recuerdo que tiene que ver con entender a la convención como un elemento que no por se no per se va a cambiar la vida de las personas con discapacidad sino que va a ser el instrumento que nos va a permitir a los estados y la sociedad civil y a otros actores porque acá no hay que dejar de identificar a otros actores promover una inclusión una inclusión real y efectiva me parece que el gran desafío es visualizar así la convención como un instrumento que nos va a permitir promover la inclusión social sin decir que con esto la convención es la panacea está todo dicho pero claramente con la convención el escenario es distinto sin la convención este tipo de proyectos este mismo webinario no sería posible con la convención estos espacios son posibles el desafío es poder bajarlos a la práctica y a la vida cotidiana de las personas con discapacidad ok tenemos otra pregunta que no me aparece el nombre de quien la formula pero pregunta si los estados firmantes deberían asignar dentro de sus presupuestos algún rubro o dinero para garantizar el cumplimiento de la convención están obligados están obligados su obligación al firmar es asignar es cumplir con ciertos elementos entre ellos en la asignación de recursos para la aplicación implementación y monitoreo de la convención es parte de sus obligaciones de igual manera asignar recursos es su obligación a sus máximas posibilidades en su máximo esfuerzo posible para implementar los que hablamos de disposiciones específicas estos artículos del 10 al 30 que hablan justamente de temas puntuales pero claro que sí es una obligación ahí justamente cobra sentido la diferencia entre una expresión política una declaración una resolución un documento firmado entre varios y un instrumento legalmente obligatorio como es la convención gracias José Helen Pardo pregunta bueno comenta en los proyectos de cooperación internacional encontramos a veces que son las personas que no tienen ninguna discapacidad las que representan y diseñan e implementan los programas cuyos beneficiarios son personas con discapacidad hasta qué punto es positivo o necesario que tenga lugar en ese apoyo en los ese apoyo en los puestos de toma de decisión supongo que se refiere al apoyo de que en la formulación cuenten ya con personas con discapacidad ¿cómo haces seguro? seguro sí, sí, seguro yo no creo pero me animaría a decir que en gran medida la cooperación internacional ha entendido la necesidad de incluir a las personas con discapacidad desde mi instancia cero de su proyecto no digo que esté al 100% ni digo que el camino haya sido sea hoy totalmente positivo pero me parece que claramente en la misma cooperación internacional debe aplicarse en nada sobre nosotros sin nosotros y en esa línea debe contar con personas con discapacidad me permito agregar una cosa perdón cuando decimos personas con discapacidad idóneas para desempeñar la función que vaya a ser desempeñada digamos es un gran debate que nos hemos dado en muchos de los colectivos ok en esta misma pregunta Helen añade cómo las personas que no tienen discapacidad pueden apoyar la implementación de la convención sin ocupar el lugar que le corresponde a las personas con discapacidad sí a ver el debate el debate es mucho más profundo y accede a la convención y me imagino que accede a este espacio de debate pero está bueno que nos planteemos que nos lo planteemos nada sobre nosotros sin nosotros es el gran desafío para estar incluidos sin que por eso sea exclusivamente competencia nuestra nosotros como personas con discapacidad tenemos que tener un papel protagónico porque justamente es esto nada sobre nosotros sin nosotros pero no justamente tiene que ser solamente por nosotros sino en un papel protagónico también apoyarse de aquellas personas que tienen mucho para aportar que sin duda las hay Julio Yucha pregunta perdón Julio no Julio ya había contestado perdón sería Olmedo Zambrano ¿qué rol tiene la familia de las personas con discapacidad en el contexto de la convención? Bueno el rol de la familia es vital es vital no solamente porque en general es el primer circuito de contención y de inclusión que debe darse sino porque es justamente en alguna medida y siempre que sea positiva su intervención en nexo con el resto de los círculos de inclusión social diríamos entonces la convención en su interpretación si bien habla de que las personas con discapacidad propiamente dicha somos quienes tenemos que liderar los procesos a medida que ha ido pasando el tiempo sigue entendiendo el rol de la familia pero recordemos que es un debate muy profundo porque no necesariamente la familia juega un papel positivo en la inclusión muchas veces es quizás el primer seno en donde se dan los prejuicios en donde se dan las barreras actitudinales en donde hasta se dan las violaciones de los derechos de las mismas personas con discapacidad entonces no se lo puede ignorar porque no es posible pero sí en el marco de la convención la familia juega un papel poco o más importante siempre que en el centro esté la persona con discapacidad Ok de nuevo una pregunta de Julio es ¿cuál es el principio que se relaciona más con los derechos humanos? No, no a ver todos los principios de la convención se relacionan con los derechos humanos porque justamente la convención es un compendio de derechos humanos entonces el respeto por la dignidad la autonomía individual la no discriminación la accesibilidad el respeto por la evolución de la facultad de los niños y niñas el respeto por la diferencia entre hombres y mujeres etcétera etcétera son principios claros de derechos humanos y que están recogidos en la convención como principios gracias gracias José y ya la última pregunta es de Vicenzo Pira que dice que existe un problema de escasez de recursos y pocas convocatorias específicas para el sector de las personas con discapacidad hasta donde él sabe en Europa y en Italia dice que se da una prioridad más teórica que no corresponde a la financiación concreta y a la cantidad de proyectos bueno yo a ver me parece que esos son debates que nos tenemos que dar yo creo que si a mí se me formula esa pregunta mi respuesta sería que la cooperación internacional como expresión de apoyo diríamos está virando quizás para algunos sea más lento que lo deseable para otros lo está haciendo de manera eficiente pero sí me parece que hay expresiones interesantes en el que están abandonando la persona con discapacidad como centro de estudio o investigación y pasando un espacio más proactivo pero sin duda queda mucho por hacer eso está claro pero me parece que es una discusión interpretativa digamos vale pues si no hay más preguntas terminamos aquí esta sesión no sé si quieras añadir algo más brevemente José simplemente haber compartido el tiempo con ustedes tenía el gran objetivo de generar preguntas yo creo que un webinario introductorio más que aportar luz lo que tiene que hacer es despertar interés para lo que viene y el interés el objetivo de mi presentación ha sido o ha intentado ser despertar interés para que puedan recorrer los otros webinarios que vienen por delante en el que seguramente cuestiones sustantivas van a ser abordadas vale pues muchas gracias José gracias por compartir con nosotros tu conocimiento sobre la convención y muchas gracias a todos los participantes esperamos que os haya resultado interesante durante la sesión os quería comentar que se os va a enviar de nuevo toda la información que se ha generado del webinar tanto la grabación como la documentación asociada junto con un breve cuestionario que os agradeceríamos que contestaseis para que así podamos mejorar de cara a la organización de futuros webinars y bueno también os quería comentar que el próximo webinar será en torno al 23 de abril más o menos y tratará sobre los objetivos de desarrollo sostenible y las referencias a la discapacidad así que si estáis interesados en participar lo podéis indicar en el cuestionario que os enviamos y os haremos llegar toda la información por correo electrónico y comentaros también que quienes asistáis a un 70% de la formación un 75% perdón recibiréis un certificado de participación y nada más de nuevo muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias hasta luego gracias gracias sí gracias gracias Gracias.